Aquí está la banda internacional Popó de Oruro Se llenan las trompetas Es a Eddie Conkey y señoras A Leandro Mendoza y señoras Enfusiasmo Edwin Nachacolo y señoras Por los Alex Apata Cisacarías del bote y señoras Panador de Contari Mestra José Villas y señoras Más entusiasmo Jordan Vázquez Leymar Flores Sabinal Chucarra y señoras A Juan Carlos Miral Alegría que levanta en cara y señoras Cisacarito Chucarra y señoras Vuelvo Marcial Barachi y señoras Costa Goza San Marítono Cisjoni Yucra y señoras Pérez Torales y señoras Daniel Choque y señoras Puerto David Torres y señoras Aleloy Pola y señoras Est Uffa A Cerro del Vázquez y señoras En hermos de atentos Pérez Torales y señoras